hola qué tal mi gente cómo están les saluda luis bienvenidos a un nuevo vídeo de su sección la cocina con luis el día de hoy estaremos compartiendo una rica receta un clásico de la cocina mexicana un chicharroncito en salsa verde este chicharroncito que puedes comer en taquitos con arroz con una infinidad de opciones bueno les mando un saludo donde quiera que estén un abrazo cordial y sobre todo muchísimas gracias a la gente que me apoya que me da sus likes y que se ha suscrito a mi canal si no lo has hecho todavía te invito a que me apoyes de esa manera suscríbete a mi canal comenzamos los ingredientes que estaremos utilizando para la salsa van a ser cinco chiles serranos dos dientes de ajo un poco de sal consomé de pollo una libra de tomatillos verdes y media cebolla todos estos ingredientes vamos a hervirlos ahora para comenzar a preparar la salsa y aquí tenemos a la estrella de nuestra receta que viene siendo una libra de chicharrón con carne en la en el supermercado te pueden vender te lo pueden vender con carne o sin carne bueno yo escogí el que trae carne porque es el el que sale un poquito más rico más delicioso ok entonces tenemos una libra de chicharrón con carne bueno vamos a comenzar a poner a hervir nuestros ingredientes para la salsa tenemos los tomates verdes los chiles encendemos nuestro fogón y vamos a comenzar a hervir nuestros ingredientes para la salsa bueno ahora hemos puesto nuestros tomates verdes a hervir para nuestra salsita nuestra rica salsita junto con los cinco chiles serranos bueno mi gente los tomatillos casi ya tienen diez minutos cociéndose unos vamos a darle vamos a cinco minutos más para que terminen de coserse vamos a voltearlos para comenzar a preparar nuestra salsa y aclaro que en la presentación de los ingredientes había dicho que íbamos a a coser o a hervir todos los ingredientes pero no era solamente los tomatillos y los chiles nos vamos a dejar los otros cinco minutos más para que ya estén listos bueno al parecer nuestros tomatillos y nuestros chiles serranos ya están listos vamos a comenzar a trabajar la salsa ok comenzamos vamos a poner nuestros jitomates en nuestra licuadora vamos a comenzar a licuar en un par de minutos esta salsita va a quedar riquísima yo le he puesto cinco chiles serranos va a quedar super picosa ustedes pueden ponerle los chiles que ustedes a lo que ustedes les parezca correcto porque bueno puede ser una una salsa que ustedes quieren que no esté picosa con tres chiles queda bien la mía va a ser con cinco puesto que quiero que mi chicharrón salga bien bien picocito vamos a quitarles están muy calientes super calientes esta es una receta super fácil y super rápida de hacer amigos como les comento hoy día la gente no tiene mucho tiempo para estar cocinando entonces esta es una buena alternativa de cocina para algo rápido muy fácil y super sencillo de hacer y sobre todo muy rico bueno ha llegado la hora de licuar todo esto vamos a poner una cucharada de sal una cucharada de sal para nuestra salsa y una cucharada de consomé de pollo para que esto le consomé le den un sabor super rico a nuestra salsita vamos a licuar esto vamos a licuar esto bueno ahora vamos a poner cebolla bueno ahora vamos a poner cebolla y ajo a nuestra salsa separamos nuestra salsa se ve que esta rica espesita vamos a separarla por aqui y ahora si ya tenemos los dos ingredientes que van a ponerse en nuestra ollita de presión para que este super rapido ok entonces vamos a poner nuestro chicharroncito en nuestra olla nuestra insulin pot vamos a ponerlo al fondo y ahora vamos a ponerlo al fondo y ahora vamos a ponerlo al fondo y ahora vamos a ponerle la salsa esta receta es super sencilla mi gente y va a quedar super deliciosa ok nuestra salsa yo creo que vamos a ponerle un par de tazas de agua para que se pueda coser mejor como pueden ver ya incorporamos el chicharrón a la salsa vamos a ponerle un par de tazas mas de agua ok bueno vamos a poner un par de tazas de agua para que la salsa ponemos nuestra segunda tazita de agua yo creo que le vamos a tener que poner un poquito de una cucharadita mas de sal para que nos quede al punto puesto que como la salsa se diluyo un poco con las dos tazas de agua vamos a ponerle una cucharadita mas de sal y aquí tenemos nuestra sal vamos a ponerla ahora vamos a mezclarlo porque acuérdense que esto se cose con vapor y tiene que quedar todo mezclado, mojado ahora vamos a mezclar aquí los ingredientes para asegurarnos que todo quede bajo la salsa para que se pueda coser uniforme el propósito de coser este chicharrón en esta olla es que va a quedar super suave en menos tiempo porque pues lo puedes cocinar en un sartén como este que tengo acá pero va a tardar mucho mas tiempo en coserse y nuestra olla quedara listo en 30 minutos 20 o 30 minutos bueno ahora vamos a posicionar nuestra olla posicionar la válvula de manera correcta y vamos a a darle 8 digamos 10 minutos vamos a darle 10 minutos y vamos a esperar ya casi a punto de terminar de coserse nuestro chicharrón en esta instant pot ha sido rapidísimo en 10 minutos ya solamente quedan 3 ya casi listo ok ahora estamos guisando unos frijolitos ricos para acompañar nuestro chicharrón achucarlos unos frijolitos refritos rapidísimo unos frijolitos rojos deliciosos nutritivos y muy sanos hechos en casita vamos a poner un poquito de sal a los frijoles un poquito nada mas vamos a terminar de machucar estos frijoles a fuego lento para que estos frijolitos comiencen a hacerse un poquito mas espesos vamos a ver que tal nos queda esta combinación de frijolitos y chicharrón en salsa verde bueno estos frijoles ya quedaron vamos a dejarlos que se cozan por un rato para que pierdan un poquito de esa agua que tiene se evapore y queden refritos nuestro chicharrón ya quedo listo vamos a hacer release del vapor vamos a dejar que el vapor salga para poder abrir nuestra olla nuestro chicharrón ha quedado listo ahorita vamos a servirlo con un poquito de frijoles por acá tenemos los frijoles que acabamos de guisar ya están casi listos también vamos a bajarle un poco la al fuego para moverlos un poquito ok vamos a moverlos creo que esta es la consistencia de unos frijoles de unos frijoles refritos ya se les evaporó un poquito el caldo que tenía y han quedado listos para servirlos con nuestro chicharrón bueno mi gente ese es el resultado final de este chicharrón super rico con sus frijoles y su quesito empezamos a degustar nuestro rico chicharrón y se termina nuestro video del día de hoy hasta la vista hasta la vista